En Radio Green Hill College presentamos Un viaje por la historia. 17 de abril de 1791, por orden del gobernador de Chile Ambrosio Higgins, se funda la Villa Los Andes y el 31 de julio de 1865 recibe el título de ciudad con el nombre de Santa Rosa de Los Andes. 17 de abril de 1788, se funda Illapel. En primera instancia se fundó en 1752 terrenos donados por el Marqués de la Pica por don Domingo Ortiz de Rosas, pero fue ubicado en otro sitio. En 1788 fue ordenada su refundación en el lugar que se ubica actualmente por el irlandés Ambrosio Higgins, con el fin de beneficiar a los mineros y hacendados de dicho valle. 17 de abril de 1825, Ramón Freire disuelve el Congreso. Los vecinos de Santiago constituyen una junta asesora del Congreso, encabezada por José Miguel Infante, pero es rechazada por Freire. 17 de abril de 1845, se decreta la refacción y modificación completa de la Casa de Moneda para que sirva de Casa de Gobierno de Chile y para que se instale en ella los ministerios. Esto ocurre en el gobierno de Manuel Bolnes. 17 de abril de 1923, se crea oficialmente la Cruz Roja Chilena. Al iniciar la Primera Guerra Mundial, el Comité Internacional de la Cruz Roja solicitaba y aconsejaba que cada país organizara su propia sociedad nacional, como lo establecía la Convención de Ginebra para acudir en ayuda de los pueblos en caso de conflictos armados y poder también cumplir con su compromiso de asistir a quienes viviesen una guerra o grandes calamidades públicas. Un viaje por la historia fue un aporte más de Radio Green Hill College a la cultura de nuestros alumnos.